Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de Palabra Viva. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. Dice la Palabra de Dios, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Queridos hermanos, hoy la Palabra de Dios está resaltando una vez más la importancia del testimonio. Cuán importante es que usted viva una vida de testimonio, pero bajo la presencia del Espíritu Santo. Porque este Espíritu Santo es el que nos hace vivir la verdad, nos hace vivir esta gracia de poder conocer más a Dios, de entender a Cristo y tener la valentía de anunciar la Palabra como corresponde. Vemos que en este tiempo, querido hermano, el Espíritu Santo está buscando una vez más impulsarnos a ser testigos vivos de la presencia de Cristo y que podamos irradiar que Cristo está acompañándonos en medio de nosotros. Te invito, querido hermano, que en este día, ahí donde tú estés, donde tú te muevas en este día, donde tú estés relacionándote, pueda ser un testimonio vivo de la presencia de nuestro Señor. Porque nosotros necesitamos en estos tiempos estar siempre en comunión con nuestro Creador. Que el Señor te bendiga, querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.